Hola mis amigas de YouTube, en este pequeño video quiero mostrarles el regimiento que yo llevo en mis uñas, esta es la segunda vez en mi vida que tengo mis uñas largas y es por este tratamiento que me hago, le digo la segunda vez porque dejé de hacérmelo y se me partieron, me puse esas uñas postizas de esas de gel y me destruyeron las uñas y entonces comencé a hacerme este tratamiento y como ven ya tengo mis uñas largas otra vez y más saludable, esta se me partió abriendo la puerta del carro que se me rajó completo, no la tuve que cortar bien cortita, entonces esta me la corté un poquito más o menos para llevarla un poquito pareja las dos, bueno lo que yo hago es cojo, me quito la pintura de uña que tenga, yo uso para quitarme la pintura de este Sally Hansen Nail Polish Remover que es el quitador de esmalte entonces cojo, me lavo bien las manos con jabón y cojo un agua tibia y le pongo un poquito de jabón líquido y meto una mano ahí las uñas, las pongo ahí hasta que se me ablande un poco la cutícula después me pongo esta crema que es de Sally Hansen que es para quitar la cutícula, me la pongo ahí y entonces con mi palito con este o este cojo me empujo la cutícula me la voy empujando toda la cutícula y cuando ya me la empujo bien me lavo esa mano y si me tengo que cortar la cutícula cojo con mi alicatico y me las corto después que me corto las cutículas de las dos manos y me lavo las manos cojo y me unto Sally Hansen vitamina E aceite de vitamina E para las uñas, este que viene aquí en este pomito así, no se si lo verán bien ahí, vitamina E me la pongo, me doy un masaje en las uñas, entonces me lavo las uñas, las manos así me las lavo, me las seco, entonces me pongo este Nutranail que es Triple Power, poder de tres poderes que fortalece las uñas, le da nutrición y la protege de que se rompan las uñas yo me pongo este, después que me pongo eso, cojo me la pinto, este color que yo traigo aquí, es from Wet n Wild, que se le ha caído un poco en las letras pero el número es 429D, de Wet n Wild, este, me pinto las uñas, me doy dos pasadas de esta pintura, dejo que se me seque y entonces me doy otra pasada de esta arriba, que eso me la protege lo que es las uñas abajo y me protege la uña después que me pongo la pintura ese es el regimiento que yo hago, lo hago cada cuatro días más o menos, hago todo eso y no tengo que cortarme la cutícula cada cuatro días solamente me hago ese tratamiento, entonces si me necesito limarme la uña, que lo hago antes de mojármela, uso esta limita que es de cristal que son muy buenas, que no se te hace que la uña se te ponga flecosa es muy bueno, sigan este tratamiento, se los recomiendo, si quieren que les crezcan las uñas, tenerlas saludables también les recomiendo usar guantes cuando vayan a fregar, eso se los recomiendo así las uñas no tienen que estar en tanta agua así mojada tanto tiempo porque eso te la hace que se te pongan blanditas bueno, muchas gracias, espero que sigan este consejo que les den al dedito me gusta, si les gustó este tutorial y que se suscriban a mi canal, así les van llegando mis videos a según lo van haciendo muchas gracias, que tengan un buen día, chao